Después de varias lunas, volvieron las degustaciones a la bodega y allí estuvimos. Sí, la verdad que sí, muy contento. La verdad que esta gente amiga nos ha dado una posibilidad muy linda de poder presentar algo que no se da habitualmente acá en la ciudad de Corrientes, que es una degustación de whiskeys, sobre todo una marca muy importante como es Johnny Walker. Así que vino a acompañarnos acá Raúl. Nos va a contar un poquito cuáles son los pasos para poder degustar un whisky y cuáles son sus distintas alternativas. Los dejo con ellos. Raúl, encantada. ¿Cómo se degusta un whisky, un Johnny Walker? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Como todo en la vida y todo lo que se hace con pasión es exclusivamente como a uno más le gusta. Podemos tomarlo con agua, solo, con hielo. Lo importante es que el whisky en este caso nos convoca y nos da la posibilidad de poder degustar tres de nuestras etiquetas más importantes para la gente de Corrientes. ¿A qué hora se puede degustar un buen whisky, un Johnny Walker? El horario, tanto como la estación del año, no están vinculados. Se puede tomar a cualquier momento del día. Por lo general se puede servir como un aperitivo antes del almuerzo o también a media tarde o a la noche. Y el vinculante con la estación del año tampoco es una barrera para el consumidor de whisky. En invierno nos puede dar una cierta energía de calor y en el verano es refrescante. Vaso con mucho hielo el whisky y a disfrutar de Johnny Walker. Hay personas, generalmente público masculino, que les gusta cenar con whisky. Sí, la verdad que todavía es una cultura que en la Argentina no está muy presente, pero sí en países muy cercanos como Uruguay, por ejemplo. Muchos de los uruguayos cenan, almuerzan con whisky, que es una muy buena alternativa. Lo que tiene el whisky es que es una bebida versátil y al tener esa versatilidad puede acompañar cualquier tipo de plato. ¿Por qué degustar un Johnny Walker? Porque es el whisky escocés más reconocido del mundo, porque es el producto oriundo de Escocia más consumido en el mundo. Y eso nos hace a nosotros estar orgullosos de hace casi 200 años que empezó esta historia con Joe Walker y creemos que nunca vamos a detenernos con el paso del tiempo.